¡Más copia! Hace una semana que quiero hablarte Algo que siento dentro de mi pecho Algo de decirme lo antes ¡Fuera! A tu rechazo, al miedo de todo Más fuerte Y me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado De ti nos escucho Si tú quisieras ser de mi enamorado Yo te prometo amor Amarte ¡Agiva! ¡Así va! ¡Agiva! 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 ¡Guévalate! 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 ¡Muy! ¡No te pasito! ¡Ey! 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 Soñar contigo en todas las noches Cuando me besas al despedirme Mira tus ojos y yo me enamoré Mira tus ojos y me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré De ti nos escucho Si tú quisieras ser de mi enamorada Yo te prometo amor, amarte solo a ti Los tanquilleros, tanquilleros Los padrinos, los padrinos Y me he enamorado, me enamorado, me enamorado De ti nos escucho Si tú quisieras ser de mi enamorada Yo te prometo amor, amarte solo a ti Así va la palma Así va, así va, así va Palmas encima, palmas encima Hey, 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 hey Yo te prometo amor, amarte solo a ti No es para ti Mentirosa, mentirosa, yo te disto y yo Mentirosa, mentirosa, en brazos otro amor Mentirosa, mentirosa, en brazos otro amor El domingo, el domingo El día domingo Fue mi expresión No se escucha El domingo, el domingo Nada más Tool. Manda Pero como lo tienes No es para ti Tengo la Vengan Peroальный man Alguien Alguien Ven más arriba, ven más arriba, ven más arriba Los madrinos, por acá Venirosa, venirosa, yo te he visto yo Venirosa, venirosa, en brazos de otro amor Venirosa, venirosa, para aquí yo te he visto yo Venirosa, venirosa, en brazos de otro amor El domingo, el domingo, el día domingo Venirosa, venirosa, yo te he visto yo Los escucha El domingo, el domingo Aquí está mucho mejor Andadas con otro amor Pasito, pasito Pasito, pasito Eso Pasito, pasito Eso El domingo, el domingo El domingo, el día domingo Tenía en brazos de otro Los escucha El domingo, el domingo Está mucho mejor Tú andabas con otro amor Y no, no Arriba la mano y no Pullen PUNCO El domingo, el domingo Deppasito Se baila Se baila Se baila Así 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 Se goza Se goza Se goza Así ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Rueve! 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 ¡La tienda de porco! ¡Porco! Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos hombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos hombres voy a recordar Elizabeth, Sonia, María Viviana, Rita, Rosa, Esther Tantas chiquillas que yo he tenido Continu range la ciudad ¡Rueve! Posee un coupe ¡Rueve! 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 ¡Tantas chiquillas, tantas chiquillas, ricas chiquillas! ¡Va a bailar, va a bailar, va a bailar, va a bailar! ¡Se baila, se baila, se baila así, 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 así! ¡Se gusta, se gusta, se gusta, así! ¡Vueve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Turbo Estadio! ¡Tantas chiquillas que viene teniendo! ¡Algunos hombres se voy a recordar! ¡Tantas chiquillas que viene teniendo! ¡Algunos hombres se voy a recordar! ¡Elisa de la Sofía María, María doña oliva, Rosa Vester! ¡Tantas chiquillas que viene teniendo! ¡Va a bailar, va a bailar! ¡Los caquineros, caquineros! ¡Dónde está Morco! Tantas chiquillas que yo he elegido Algunos hombres me voy a recordar Tantas chiquillas que yo he elegido Algunos hombres me voy a recordar El Isabela, Sofía María, la Dorita, Rosa y Esther Tantas chiquillas que no he elegido Tantas chiquillas que yo he elegido Gracias a Mano Las chiquillas que yo he elegido ¡Rey! ¡Oh, oh! ¡Pasito! ¡Viene tu grupo! ¡Jumpiros! ¡Pasito, pasito! ¡Pasito, pasito! ¡Pasito, pasito! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Ya! ¡Eso! ¡Un beso! ¡Uh. ¡Z洯. ¡Una! ¡Uh. ¡Hey! 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 ¡Hue, hue! ¡Dos del amor con los padres! ¡Los padres, los padres! ¡Hue, hue, hue! ¡Hue, hue, hue! ¡Hue, hue! ¡Hue, hue, hue! ¡Hue, hue! ¡Hue, hue! A esta luis do alIO que me hizo sufrir traiga más��a que quiero tomar traiga más licor que quiero terminar ¡Hue, hue, hue! Mas, dans,ту! maldito licor que también la diga yo quiero sufrir con un mal amor yo yo le lic behavior Choré de vivir, muchas me pagó, puso un ventrario Vacío, 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 vacío Y es el duro, un niño, vacío, vacío, vacío Vacío, 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 vacío Vacío, vacío, vacío No quiero sufrir por un buen amor Yo le dedicaría, yo le dedicaría Choré de vivir, muchas me pagó, puso un ventrario Vacío, vacío, vacío Buen mundo Mucho sabor Por ella se rompe un rato y llora por ella Por ella, por ella, es la única mujer la que calma a mi suelo Por ella, por ella, y te sirve eso cuando yo la conoce Por eso que te necesito, solo tú conoces el vino, necesito el agua Es la única mujer la que calma a mi suelo Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Por ella, por ella, solo por ella Por ella, por ella, por ella Por ella, por ella, por ella, y te sirve eso cuando yo la conoce Por ella, por ella, y te sirve eso cuando yo la conoce Por eso que te necesito, solo tú conoces el vino, necesito el agua Es la única mujer la que calma a mi suelo Por ella, por ella, y te sirve eso cuando yo la conoce Por ella, solo por ella, solo por ella Por ella, solo por ella Solo por ella Si, si, si Por ella, por ella, por ella Con las madrinas más alegres, las madrinas Solo por ella, solo por ella, por ella, por ella Solo por ella, solo por ella, por ella, por ella Buéves, ruévese, ruévese weniger, ruévese Esquilla, fluya, fluya, fluya Producciones, árabes, ZN Producciones, esto en Bolivia Lo máximo, cantamos, cantamos, cantamos Vete y no vuelvas más, no preguntes por qué has dejado, herido mi corazón Vete y no vuelvas más, si me gustó el camino Porque mi corazón, viste un nuevo amor ¡Vamos! 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 Vete y no vuelvas más, no vuelvas más, no vuelvas más Cuánto grupo, azul alegre, azul alegre, azul alegre, azul alegre Más cumbia, 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 cumbia Vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse ¡Vamos! Y no me busques más, no pregunto solo ¿Por qué has dejado, herido mi corazón? Debe y no vuelvas más, sigue tu camino Porque mi corazón, tiene un nuevo amor Jamás, 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 no te busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí ¿Por qué has dejado, herido mi corazón? Jamás, 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 no te busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí Porque mi corazón, tiene un nuevo amor Jamás, 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 jamás Jamás, 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 jamás Este es el público La gente de Perco De Perco Los hermanos mineros Beso Ahora Beso Jamás, 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 no te busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí ¿Por qué has dejado, herido mi corazón? Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí ¿Por qué has dejado, herido mi corazón? Jamás, 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 jamás Yo tenía que sentir en qualcuno Angel, jamás, 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 jamás que Access Requejo ¡Jupi! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ey! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ey! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ey! ¡Dos! ¿Cómo lo cantamos ahora, José? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti, nada me costé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira cómo me pagas con tu traición. Mira lo que has hecho con mi corazón. Mira cómo me pagas con tu traición. Mira lo que has hecho con mi corazón. ¡Susptía! ¡Así fue las palmas! ¡Asc совет! ¡Susptía! ¡ slipped! ¡Susptía! ¡Rueba, ay! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Uey, ey, ey! ¡Uey, ey, ey! ¡Uey! ¡Dos! ¡Vegando ruedas! ¡Porco! ¡Porco! Pasito a pasito ¡Eso! Pasito a pasito ¡Eso! Pasito a pasito ¡Eso! ¡Ruévase! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! Uno y dos ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré de ti, de ti, nada menos de ti? ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré de ti, de ti, nada menos de ti? Mira cómo me pagas por tu traición, mira lo que has hecho con tu traición Mira cómo me pagas por tu traición, mira lo que has hecho con tu traición Pasido, 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 eso Pasido, pasido, eso Pasido, pasido Amigos traigan cerveza, amigos traigan licor Rindemos por esa ingrata que se bajó Amigos traigan cerveza, amigos traigan licor Rindemos por esa ingrata que se bajó La mano se rira Hey, hey, threatening más de dude Y en su brilla ¡Verdina, vuerdina! 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 ¡Y eso! ¡Verdina! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! Se casaron Cuando digan salud